El alcalde Ramón Lemus Muñoz Ledo comentó que el recurso que se otorga al patronato de la feria ya está dentro del presupuesto del municipio, a excepción de que se solicitarán un recurso extra. Sin embargo, no detalló si podría aumentar esta partida. No, yo creo que ya hicieron sus propuestas, sin embargo, bueno, pues si hay alguna situación que no esté contemplada, pues se atenderá y se resolverá lo conducente. Para llevar a cabo la edición del 2017, el municipio otorgó 7 millones de pesos para llevar a cabo este evento. Sin embargo, una vez más, los resultados no fueron con números rojos. Ya está dentro del presupuesto, ya está integrado ahí, ya nada más es solamente que continúen con su trabajo, pero ya está presupuestado, si hay algún recurso extraordinario ya lo deberán solicitar y desde luego hacer el estudio que corresponda y, como te decía, resolverlo con docentes. El patronato de la feria 2017 tuvo números rojos de 102.149 pesos. El costo total para llevar a cabo este evento fue de 18.542.000. Con información de Karen Delgado, reportó para Vionoticias, Alexis Sánchez.